Himalayasaurus Su nombre significa reptil de los Himalayas, haciendo alusión a la cordillera de los Himalayas situada en el continente asiático que se extiende por países como Bután, Nepal y el tíbet y considerada como la cordillera más alta del planeta tierra, es la única especie conocida del género extinto de ichthyosaurio llamado Himalayasaurus tibetensis, vivió en el triásico superior hace aproximadamente de 218 millones de años en lo que hoy es el tíbet, pudo llegar a medir alrededor de 15 a 18 metros de largo, una altura aproximada de 3.5 a 4 metros y un peso aproximado de 35 toneladas a 46 toneladas y su año de descubrimiento fue el año 1972. El año 1972 Guga Hebreus swing Gracias.